Sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, ténganos todos ustedes. Vamos rápidamente a ver qué hay de nuevo en Ultimate Team el día de hoy. Tenemos nuevos food más, tenemos efectivamente, tenemos nuevos food más. Ojito que tenemos a Havertz y a Gonzalo Guedes. Es como un spoiler, ¿no? Al entrar a Ultimate Team siempre te spoileas. Vamos a ver qué piden por hacer a estos men's aquí en el juego. Gonzalo Guedes y Havertz. De momento veo números muy interesantes a ellos. Antes de pasar a verlos, vamos a ver si hay algunos objetivos destacados el día de hoy. Muchachos, atención. No me había yo fijado hasta que me lo comentaron en Discord. Se ha filtrado que el día de mañana posiblemente salga en objetivos el señor Gabriel Jesús. Como estás viendo en pantalla, salió ahí abajito. ¿Quién más se dio cuenta? Yo la verdad no me di cuenta, sinceramente. Pero aquí hay una captura que, bueno, subió mi bro León al Discord. Por si no sabes, tenemos un grupo de Discord. Te invito a que te unas, está el enlace debajo de este video. Chécalo y nada, está buena la comunidad ahí. Desmadre, cotorreo y buena vibra. Un abrazo. Vamos a ver, tenemos ahí objetivos diarios, los de siempre. Cambio de ídolos, pues ya estaba. Squad Battles. Pues está vacío, ¿no? De momento vacío. Havertz y Gonzalo Guedes. Muchachos, Havertz como MCO. 4 de pie débil y 4 de movimientos hábiles. 4 de filigranas. Vamos ahora a ver sus detalles de atributos. Tenemos un 88 en ritmo, 82 en tiros, 84 en pases, regate 87, defensa 47 y por último físico 68. Está interesante, agilidad 80. Bueno, balance 75. Bueno, agilidad 80. Me duele un poco, pero bueno, está interesante, ¿no? Está interesante este Havertz. Energía 85, está bien. Cabezo 79 y tal. Mira, vamos a ver cuánto pide. Igual y en eso nos podemos dar una motivación para hacerlo, ¿no? Dependiendo cuánto pidan por él. Juegos de la Bundesliga, mínimo 1. Juegos de equipo de la semana piden mínimo 1 o prometedores. Está bien. Calificación 85. Está bien, no sé cuánto le calculas una 120. 120K, más o menos. Vamos a ver a Gonzalo Guedes, medio 85. Vamos a ver sus números y después vamos a ver qué piden por este hombre. Media 85, ritmo 92, tiros 83, pases 80, regate 85, defensa 38 y físico 74. De lo que más destaca, obviamente, de esta carta es el ritmo. Vamos a ver el tiro. Tiene posición de ataque 80, remate 80, fuerza de tiro 89, tiros largos 88. Viene el combo ahí. Bolea 74, penales 72. Bueno, regate. Bueno, tenemos agilidad de 83. Bueno, tres puntitos más que Havertz. Balance 78. Bueno, reacción 85. Control de balón 82. Regate 88. Compostrucción 89. Está modesto, ¿no? Está modesto. ¿Qué pide por este jugador? Bueno, la plantilla básicamente consta de lo siguiente. Jugadores de Portugal, mínimo 1. Jugadores de equipo de la semana de la FUT Champions, mínimo 1. Mira, este ya bajó. Mira, mira. Calificación global 83. Química 75. Y ya estaría, ¿no? Este sí está un poquito más asequible. Este sí lo veo más razonable. Bueno, bueno, bueno. Atentos, amigos. Que antes de terminar tenemos otro crack. Otra carta. Otro SBC que analizar. Tenemos a Bolasie, ¿no? O Bolasi, ¿cómo se pronuncia? Yanic Bolasi, le vamos a decir. Medio 84 como extremo izquierdo. Mira nada más esos números. Y mira nada más estos movimientos hábiles. Tiene pie débil 4 estrellas y filigrana 5 estrellas. Qué brutal se ve la carta. Mira, mira. Físico 83. Wow. Oye, se ve bien interesante esta carta. Es del Sporting. Está jugando ahí la Europa League. Oye, no está nada mal. A ver, vamos a ver. Ritmo 92. Aceleración 88. Sprint 94. Tiros 84. Posición de ataque 86. Remates 80. Fuerza de tiro 97. Tiros largos 82. Bolea 68. Penales 79. Pases 84. Visión 82. Centros 90. Tiro libre 59. No pasa nada. Pase corto 86. Pase largo 79. Efecto 79. Nada mal, cabrón. Regate 88. Agilidad 82. Bueno, no está tan mal. No está tan mal. Reacciones 81. Control de balón 90. Regates 90. Compulsor 83. Es aquí donde te digo yo a veces, bro, que muchas veces cuando vemos la carta, por ejemplo, la carta la veo y dice, ay, 88 en regate. Y tú esperas un regate así súper ágil, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos agilidad 82. Cuando, por ejemplo, tenemos en regates 90 o control de balón 90, creo que yo, bueno, creo yo que lo más importante de ese atributo, según lo que he visto y según lo que sé, es la agilidad. Pero, bueno, es lo que hay. Tampoco está tan mal. Defensa. Bueno, aquí lo que nos importa es el cabeceo 74. Y, por último, físico. Salto 94. Energía 73. Ay, caray. Ay, caray. 73 de energía. Bueno. Fuerza 86 y agilidad 84, ¿no? Bueno, puntos débiles básicamente es la energía. Creo que tienen muy poca energía. Casi 70, cabrón. O sea, este men es de revulsivo sí o sí, muchachos. O sea, sí o sí. ¿No? ¿Qué te pide por hacer este Yannick Bolassier? ¿Qué te está pidiendo? Vamos a ver qué te está pidiendo. Te está pidiendo básicamente jugadores de la Liga NOS mínimo uno, jugadores del equipo de la semana mínimo uno, calificación 83 y química 75. No se ve nada mal. Ahora, aquí hay algo que reflexionar, amigos. Sabemos muy bien que EA Sports ha estado sacando estas cartas. Por ejemplo, ha estado sacando esto del debate clásico que te da a escoger un Ken, un Forrest. Lo comentamos ayer. Y otras cositas, por ejemplo, Diego Carlos y tal. Muchachos, esto lo saca EA Sports para que nosotros, pues, obviamente nos acabemos las moneditas. Porque, obviamente, no está tan mal. O sea, obviamente lo digo desde la perspectiva razonable. Creo que son cartas que se pueden usar y mucho más que son Road to the Final, ¿no? Que van cambiando según avance el equipo. Y eso lo hace atractivo. Pero esto es una pequeña reflexión, amigos. Cuiden sus monedas. Si realmente no lo necesitan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque recuerden que vienen los TOTI y los TOTI va a bajar del mercado radicalmente. O sea, más de lo que ya está ahorita. Entonces, si tienes las monedas, pues, sin problema, hazte uno o dos. No sé, es que vayas tú a ocupar de revulsivo. O si le ves futuro a alguno, háztelo. Pero todo con moderación. No te acabes tus monedas, hermano, ¿vale? Guárdalas para que, pues, si tienes que comprar a algún jugador en esas instancias de TOTI, pues lo hagas, ¿no? Y ya para terminar tenemos partidos de primera línea. Tenemos aquí las marquesinas, ¿no? Esto obviamente hay que hacerlo con calma. Mañana posiblemente salgan nuevos jugadores de Road to the Final. Así que pendientes, muchachos. Mañana saldrán nuevas cartas. Ya sabes que a alguien le encanta, pues, hacer cositas para que el mercado baje un poquito más, ¿no? Bueno, chicos, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video y en el directo de hoy a las 9 de la noche. Un abrazo, que estés bien, cuídate. Hasta pronto. ¿Sí, quiénes hablan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete!